Muy buenos días, estas son las informaciones desde el municipio de Acándido. Un día soleado, amanece el Caribe. De hecho, cuando en cuanto a las noticias, siguen las protestas, las marchas y la indignación del pueblo acandilero por la detención de Querlo Parto. Este fin de semana hubo una reunión con autoridades de Puerto Valdía y la comunidad de Saxurro, de donde vive este ciudadano colombiano. El acercamiento es para minimizar los roces y demás problemáticas que se han venido sucediendo en la frontera año tras año y que ni la Cancillería colombiana, ni el gobierno departamental, ni el Ocán se han pronunciado hasta ahora sobre este tema. Y la comunidad del norte del municipio de Acándido solo pide un respaldo de las autoridades colombianas a este caso y prestarle más atención a esta situación que es recurrente entre los pescadores enlancheros de la zona de frontera y la Guardia Panameña. En otras noticias del municipio de Acándido, según información de las autoridades, en un hecho lamentable y accidental, un extranjero en Capurganá trató de salvar la vida de una persona que se estaba ahogando. Sin embargo, intervinieron varias personas a salvaguardar la vida de este turista y que lamentablemente el extranjero que inicialmente se lanzó a salvar la vida de esta persona pierde la vida por este hecho. Ya se encuentra el cadáver en la cabecera municipal para ser posteriormente llevado a el Urabá para los procedimientos de medicina legal. Un informe de Jolvis de la Cruz desde el municipio de Acándido, frontera caribe con Panamá.